. 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 ¿Estamos aquí? Me ha chupasangre aquí. ¿Estás pasando, chorillo? Ven en lo que viene con tu yendo haciendo videos duros, duros. ¡Oye! He dicho muchas cosas porque en verdad Randy sabe que le gusta roncar y ya lo dijo todo. Lo único que te voy a decir es que papi, nosotros no somos competencia para ti, estamos muy duros. Nosotros somos, como quien dice, un espejo a seguir por ti. Tú debes de mirarnos y hacer lo que hacemos nosotros. Si nosotros nos sacamos un moco, tú debes de sacarte un moco porque nosotros estamos pegados. Hasta los haylays pegamos. Mira, si estás pelado, no tienes choza para un ritmo o para grabar voces, puedes traer tu tarjeta. Tranquilo, si no andas con efectivo, estamos ready. Bueno, pero que no den decline, oíste. Y el sistema que tenemos para pasar la tarjeta es increíble. Oíste, estamos ready. Todo para la calle y ya mismo con videos y todo, no vamos a fallar, ¿oíste? Chile, espérenos que vamos a romper la gigateca. Oye, Chile, nosotros, it's coming, vayas. ¿Qué saben? No me piquen él, esto no. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!